¡Hola amigos! ¿Están listos para un juego de fútbol? El balón atraparás, ve por él, luego deberás patear, hazlo bien, ¡sí! Rodando en el piso va, ruédalo, y es una anotación, ¡gol, gol, gol! ¡Es fútbol! ¡Fútbol, sí, es fútbol! ¡Fútbol, sí, es la cancha de fútbol, la más grande de la ciudad, es la mejor que hay, tu equipo formarás, y gritarás, ¡Victoria, sí! Es fútbol, fútbol, sí, es fútbol, fútbol, sí, el balón atraparás, ve por él, luego deberás patear, hazlo bien, ¡sí! Rodando en el piso va, ruédalo, y es una anotación, ¡gol, gol, gol! ¡Es fútbol! ¡Fútbol, sí, es fútbol! ¡Fútbol, sí! Aprendamos a jugar, balancearse, y también virar, burlarlos a todos, sin importar qué equipo sea mejor, ¡es fútbol! Fútbol, fútbol, sí, es fútbol, fútbol, sí, bó-da-lo, pate-a-lo, el balón atraparás, bó-da-lo, luego deberás patear, hazlo bien, ¡sí! Rodando en el piso va, rué-da-lo, y es una anotación, ¡gol, gol, gol, es fútbol! ¡Fútbol, sí, es fútbol! ¡Fútbol, sí! ¡Fútbol, sí, es fútbol!